La posibilidad del cambio es un hecho real. Hoy, la posibilidad de un cambio es un hecho real. Y eso ya es un cambio en sí mismo. EH Bildu ya es percibida como una fuerza de gobierno. Y eso ya es una meta que nosotros y nosotras hemos alcanzado nada más empezar la campaña electoral. Por lo tanto, la posibilidad de un cambio ya es un hecho real. Y la segunda meta que ha alcanzado la izquierda independentista antes de empezar la campaña electoral. Ya podemos decir que a partir del 21 de abril nada será igual. Que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país. Y que, por lo tanto, el status quo que ha estado vigente durante tantos años, que ha estado en vigor durante tantos años en esta parte del país, ya ha llegado a su fin. Los mapas políticos ya han cambiado. Y a partir del 21 de abril nada será igual. Esa también es una meta que ya hemos alcanzado antes de empezar la campaña electoral. Y, por lo tanto, ya estamos en otro ciclo político. Ya estamos en un ciclo político nuevo. Y esto es gracias al trabajo político que se ha hecho durante tantos años por vosotros y vosotras. Gracias.